Y se define como aquella violencia contra la madre, vuelvo a decirlo, aquella violencia contra las madres que se ejerce sobre las hijas e hijos con la intención de dañarla. Y así el especialista definió esa violencia. Sin embargo, esto está eterno y no lo voy a leer, porque no voy a dar una cátedra aquí, pero los estudios internacionales nos dicen que el 52% de los agresores se encuentran separados o divorciados, cosa que aquí escuchamos como testimonio de estas mujeres, que el 28% de los casos son convivientes, quiere decir son menos, el 14% está en proceso de separación y divorcio y el 6% de los asesinos eran parejas de las madres, pero no había convivencia con ella ni con los niños y niñas. Pero también nos arrejan las encuestas que en el 82% de los casos del crimen, es decir, los asesinatos de las niñas y los niños, de los hijos y de las hijas, el autor lamentablemente es el padre biológico de las víctimas, en un 16% es la pareja de la madre y en un 2% el crimen es cometido por una expareja de la madre. Estos datos son aterradores y por eso nos obligan a legislar y a incluir este tipo de violencia que se enmarca en la violencia familiar, esto es muy importante decirlo, pero que necesitamos desglosarla, sacarla únicamente de la violencia familiar e identificarla como la violencia que es. Miren, voy a tratar de definir lo mejor posible esto, no tengo el micrófono pero me lo voy a tomar aquí. Bueno, lo que estamos haciendo es adicionando la fracción 6, yo creo que, yo quiero que ustedes lo vean también, si no, no van a ver nada, ahora sí, esa es la sorpresa. Estamos adicionando la fracción 6 al artículo 6, recorriéndose los subsecuentes artículos 18 bis, etcétera, etcétera, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El artículo 6 dice, violencia a través de interpósita persona, a través de terceras personas, es cualquier acto u omisión, porque eso es la violencia, lo que se hace y lo que se deja de hacer, que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se dirige contra las hijas o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio, concubinato, o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora, se haya o se tenga o se haya tenido. Lo anterior implica, aplica incluso cuando se cohabite en el mismo domicilio. La voy a volver a leer. Es cualquier acto u omisión que con el objetivo, es sencilla, la definición es muy sencilla y muy pedagógica, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se dirige contra las hijas y o hijos, contra familiares, contra tu mamá, contra tus hermanas o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio, concubinato, o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora. Lo anterior implica, aplica incluso cuando no se cohabite en el mismo domicilio. Se manifiesta a través de diversas conductas, entre otras. Una, amenazar con causar daño a las hijas. Siguiente, amenazar con ocultar, retener o sustraer a hijas e hijos fuera de su domicilio o de su lugar habitual de residencia. Siguiente, entre otras, no tienen que ser todas, puede ser una u otra. Utilizar, utilizar a hijas e hijos para obtener información respecto de la madre. ¿A dónde fue tu mamá? ¿Con quién se sentó a comer? ¿Qué hizo el fin de semana? Siguiente, promover, incitar o fomentar actos de violencia física de hijas o hijos en contra de la madre. No les corrige, no les dice que eso está mal, que deben de respetar a la mamá. Al contrario, no importa, pégale a tu mamá, si no te gusta, pégale. O delante de él y no les corrige. Siguiente, promover, incitar o fomentar actos de violencia psicológica. Recuerden que la violencia no es solo golpe. Que descalifiquen la figura materna afectando el vínculo materno filial. Siguiente, ocultar, retener o sustraer a hijas y o hijos, así como a familiares o personas allegadas. Interponer, que eso les encanta a los agresores, interponer acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes en contra de las mujeres para obtener guardia y custodia, cuidados y atenciones o pérdida de la patria potestad de las hijas e hijos en común. Muchos hombres cuando quieren defenderse inventan mentiras, además mentiras con otras personas a las que les piden que sean sus aliados en estas mentiras. Condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, que es su obligación, condicionan esta obligación a las mujeres y a sus hijas e hijos. Y cualesquiera otras formas, aquí lo pusimos porque si no, no acabamos, ¿verdad muchachas? Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres. Qué bonita nos quedó, ¿verdad que sí nos quedó bonita? Sí. ¿Sí les gustó? Bueno, luego modificamos el artículo 18 de la ley general. El Estado mexicano tendrá la misma responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar, desde una perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres, sus hijas e hijos que se encuentren, residan fuera del país. Toda acción u omisión que conlleve a la violación de los derechos humanos de las mujeres víctimas, deberá ser investigada, sancionada y reparada con perspectiva de género conforme a la normatividad aplicable. Esto no estaba en nuestra ley. Era muy importante hacerlo muy explícito, la incorporación de la perspectiva de género y de los derechos humanos en este artículo. Y nos fuimos a un artículo 34 ter, que dice, las órdenes de protección administrativas, además de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en una o varias de las siguientes. Y nos vamos, todas las 19, pero nos vamos a la número 20 que incorporamos. Solicitar a la autoridad judicial competente la recuperación y entrega inmediata a las mujeres víctimas de sus hijas e hijos menores de 18 años y o personas incapaces que requieran cuidados especiales que hayan sido sustraídos, retenidos u ocultados de la madre en términos de lo establecido en el artículo 6, fracción 6, 6 de la presente ley. Y además de las anteriores, para que no se nos vaya nada, a aquellas y cuantas sean necesarias para salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres o la niña en situación de violencia. Esta ley ya está publicada en la Gaceta parlamentaria, es iniciativa. Entonces, vamos a trabajar sobre el dictamen, no quiere decir que ya es un hecho. Tiene que turnarse a las comisiones de igualdad y las que sean necesarias, elaborar el dictamen, aprobarlo en comisiones y luego se va al pleno. También estamos modificando el artículo 34, bueno, estamos aumentando un 34 cuáter. Las órdenes de naturaleza jurisdiccional, además de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en una o varias de las siguientes acciones. La prohibición a la persona agresora de salir sin autorización judicial del país o del ámbito territorial que fije el juez o la jueza. Porque cómo les gusta a los agresores salirse e irse del país y llevarse a sus hijas e hijos sin que la madre esté ni siquiera notificada. Siguiente, ordenar la restitución, recuperación o entrega inmediata a la mujer víctima de sus hijas e hijos menores de 18 años y o personas incapaces que requieran cuidados, que viene ligada con la anterior. Y ordenar la suspensión temporal a la persona agresora del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes y las demás que se requieran para brindar una protección a la víctima. Y en el Código Civil Federal, porque no podíamos irnos sin hablar de esto, se reforma el párrafo tercero del artículo 323-ter, se adiciona un párrafo cuarto al artículo 323-ter y el artículo 323-ter, todos del Código Civil Federal para quedar como sigue. Artículo 323-ter, la violencia familiar, fíjense bien, estamos reformando el término y la definición de violencia familiar. La violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, a someter, a controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, patrimonial, económica o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, independientemente de que pueda producir o no lesiones. ¿Por qué? Porque nos decían que solamente si llegaban con lesiones las mujeres a los ministerios públicos se podía acreditar. Así como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de la persona que de conformidad con lo dispuesto en este Código, tiene obligación de cubrirlas. Para efectos de este artículo, se entiende por integrante de la familia, porque a veces no queda claro, a la persona que se encuentre unida a otra por una relación de matrimonio, concubinato o por un lazo de parentesco con sanguíneo, en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado, colateral o afín hasta el cuarto grado. Y el 323.4 queda prohibido el ejercicio de la violencia a través de interpósita persona o a través de terceras personas en términos de lo establecido en la fracción quinta de la sexta, perdón, artículo, fracción sexta del artículo 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es todo. ¿Cómo les pareció? ¡Bravo! ¡Qué bueno! No, por favor. Al contrario, nosotras aquí estamos para eso, nosotras, nosotros. Bueno, pues a mí me gustaría que, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, si no creo que hemos sido de lo más claros, hemos sido muy didácticos, nosotros nos oponemos, me opongo rotundamente al término de vicaria, no sirve de nada una ley que no es didáctica, una ley tiene que enseñar, una ley tiene que ser accesible, los términos tienen que ser accesibles. Y la palabra vicario significa, en términos de lenguaje, quien suple a otro. Y aquí no es un tema de suplir, por ejemplo, en términos religiosos, el vicario es quien da la comunión o bautiza en nombre del sacerdote. Por eso no nos parecía que era suficiente llamarle de esa manera y que teníamos que educar también a la población. Y educarla era llamarle que cuando sea por interpósita persona o a través de terceras personas, esta violencia se está ejerciendo contra nosotras. Es decir, yo no te voy a dañar a ti, pero lo voy a hacer a través de los hijos y de las hijas. No te voy a dejar a no dar dinero, pero lo voy a hacer no dando el dinero a los hijos y a las hijas, o dañando físicamente, incluso y lamentablemente en muchos casos asesinando a las hijas e hijos o a familiares. Eso es lo que queríamos plasmar, creo yo que queda más que claro. A mí me gustaría ceder el uso de la palabra a Mayela García, quien ha actuado como una representante de la sociedad civil con quien hemos trabajado y que complete alguna de las ideas, mi querida Mayela. Gracias, muy buenos días, gracias senadora. Gracias a todas las mujeres de los distintos colectivos que han, desde hace muchos años, desde el año 2010, incluso nos acompañan también el día de hoy representantes del colectivo Mujeres Activistas de Jalapa, que desde entonces han estado trabajando por lograr lo que hoy, gracias a la senadora Malú Muchir, tenemos como en esta iniciativa de ley, les quiero agradecer a todas ellas por aportarnos todos los elementos que fueron la parte constitutiva de la iniciativa que se presenta. Y quiero decirles también que junto con todos estos elementos, el equipo técnico que estuvo trabajando junto con la senadora para esta definición, también estuvimos revisando documentos internacionales en esta misma materia, experiencias de otros países, las mejores prácticas, las mejores legislaciones para entender la profundidad de esta gravísima violencia contra las mujeres. De modo que todo lo que ha ahora compartido la senadora Malú Muchir, recoge todos esos planteamientos y los coloca en nuestra ley, que es nuestro tesoro, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que efectivamente desde hace 15 años que existe, es una ley pedagógica, es una ley para las mujeres, es una ley para que nosotras todas sepamos cuáles son nuestros derechos a vivir una vida libre de violencia y la podamos utilizar. Es una ley pedagógica también para los operadores de justicia, los administradores y los jueces, juezas, porque también les enseña, en la exposición de motivos se encuentra claramente descrito todos estos elementos, todas estas fundamentaciones, todas estas situaciones por las que han atravesado las mujeres, de modo que puede sin duda ser utilizada para una adecuada interpretación en favor de los derechos de las mujeres para recuperar esta gravísima violencia que se ejerce contra ellas a través del daño más cruel, que para muchas mujeres significa el daño a sus hijas y a sus hijos. Entonces, es una riqueza para todos, para todas en la sociedad mexicana, que esperamos, no dudamos que todo el Senado de la República se va a sumar para aprobarla en sus términos próximamente, como ya nos señaló la senadora. Gracias, senadora. Gracias a ti. Bueno, pues, si no hay ninguna pregunta, ¿queda claro? Muchas gracias y esperemos que esto se legisle pronto, ya está registrada ante la… bueno, con el proceso que tenemos que hacer y ya ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias. Gracias a ustedes, senadora. Le agradecemos mucho a la senadora Malú y también a las integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y el colectivo de mujeres activistas de Jalapa. Gracias y buenos días. La ley no es un asunto de interpretación, sino de acatar la resolución de la autoridad jurisdiccional. Eso lo estaremos presentando el día de hoy, en el caso del Senado de la República, de nuestra representación en la Comisión Permanente, pero desde luego que la batalla política y la batalla legal que están dando mis compañeras y compañeros diputados no termina aquí. Sin más preámbulos, una vez más, bienvenidas, bienvenidos y les dejo en el uso de la voz a Jorge Álvarez Maínez. Gracias por su compañía, gracias al senador Clemente Castañeda por su anfitrionía y por su acompañamiento decidido a esta lucha. Hemos contado con su respaldo en estos meses que hemos dado una batalla jurídica por el respeto a los derechos político-electorales, no solamente de quienes integramos la bancada naranja en la Cámara de Diputados, sino de los tres millones y medio de personas que depositaron su confianza en nosotros. Le agradezco muchísimo al secretario general de Movimiento Ciudadano, a Juan Zavala Gutiérrez, estar aquí acompañando esta rueda de prensa en representación de nuestra dirección nacional. También con muchísima gratitud a Mirza Flores en su carácter de vicecoordinadora, de Agustín Basave Alaniz en su carácter de vicecoordinador, a la compañera diputada Amalia García, al compañero Sergio Barrera Sepúlveda, compañero diputado federal, compañero diputado Rodrigo Samperio, la compañera diputada Tero Ochoa, al compañero diputado Salomón Chertorivsky, al compañero diputado Mario Rodríguez, al compañero Gerardo Gaudiano, también diputado federal, a Jessica Ortega, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y dirigente nacional de Mujeres en Movimiento, y al diputado 25 de esta bancada, al diputado Reggio Montano, Andrés Pintos, que valientemente decidió dar una batalla por la dignidad al lado de Movimiento Ciudadano en la votación de la Reforma Eléctrica, que es parte de esta historia. Lo que nosotros estamos defendiendo es la imposibilidad jurídica que debería de tener un órgano legislativo de violar sentencias de judiciales, la imposibilidad jurídica de que debería de tener un órgano legislativo de esculcarle derechos político-electorales a quienes los han ganado con voluntad popular. Movimiento Ciudadano no necesita establecer relaciones de complicidad con ninguna fuerza política. Toda esta historia inició cuando Movimiento Ciudadano rechazó acompañar la solicitud de periodo extraordinario que se dio justamente hace un año aquí y que fue el voto de Movimiento Ciudadano en esta comisión permanente el que hizo posible que no se diera ese periodo extraordinario para aprobar iniciativas a modo del régimen y a modo de Morena y sus aliados. Desde entonces se ha regateado un derecho que no le corresponde certificar a la Junta de Coordinación Política ni a la mayoría legislativa. Los derechos de las minorías son, por definición, por lógica, contra mayoritarios y los derechos de representación que tenemos las y los diputados no están sometidos al buen humor o a la discrecionalidad con la que pueda actuar un órgano político y una mayoría parlamentaria. Por eso hemos acudido nuevamente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hay que decirlo, es un tribunal constitucional, es un tribunal de la más alta jerarquía y ha emitido jurisprudencia en el sentido de la protección de nuestros derechos políticos electorales y le estamos solicitando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un nuevo recurso, en un nuevo incidente de inejecución de sentencia que tome las medidas necesarias para que se hagan valer las sentencias judiciales en este país. Es una lucha que trasciende a Movimiento Ciudadano y que va más allá de ocupar un lugar o de ocupar una silla aquí en la Comisión Permanente. Es una lucha por la defensa del Estado Constitucional de Derecho. Es una lucha porque se respeten las sentencias judiciales que protegen la selva, que protegen los recursos naturales de los mexicanos en el caso de las obras que fraudulentamente se siguen llevando a cabo sin acatar sentencias judiciales. Es una exigencia de que se respeten las sentencias judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le ha mandatado al Poder Legislativo legislar en materia de uso de la fuerza, legislar en materia de la ley reglamentaria del artículo 4º Constitucional en materia de agua, que hoy México vive una crisis de agua y que el Poder Legislativo es omiso frente a esa crisis, que le ha mandatado legislar la ley reglamentaria del artículo 29 Constitucional y la Ley General de Comunicación Social que venimos arrastrando desde el sexenio anterior. No puede haber un Poder Legislativo omiso frente a las sentencias judiciales y no podemos tener argumentos frívolos como los que el presidente de la mesa directiva ha esgrimido. Su argumentación jurídica para desacatar la sentencia fue que el tribunal tenía exceso de arrogancia. Estos son calificativos que lo definen a él, no al tribunal electoral, y que definen cuál es su posición política. No podemos permitir el desacato de sentencias judiciales. Nosotros muchas veces hemos mantenido desacuerdos con los criterios de tribunales constitucionales. Nosotros defendimos la inconstitucionalidad, por ejemplo, de la ley de la industria eléctrica. Nosotros defendimos que los ministros declararan inconstitucional esta ley y con cuatro votos de los ministros bastó para que siguiera siendo firme esa ley y nosotros acatamos esta sentencia judicial. Todos los días y todos los meses estamos obligados a acatar las resoluciones del tribunal electoral que muchas veces no nos son favorables, que muchas veces van contra los argumentos, contra las posiciones políticas de Movimiento Ciudadano. Pero este ambiente que está creando Morena previo a la elección del 2024 de colocar sentencias judiciales, sentencias de tribunal constitucional en la categoría de desechables, en la categoría inconstitucional, porque el artículo 99 constitucional y el artículo 105 constitucional son clarísimos en que las decisiones de los tribunales constitucionales son inatacables, es un precedente muy grave. ¿Qué va a hacer en el marco del proceso electoral Morena? Revelarse frente a los tribunales constitucionales, desacatar aquellas sentencias que no les sean favorables, incumplir el pago de multas, incumplir la sustitución de candidaturas, desestimar, como se intentó en el caso de Félix Salgado, las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es una batalla que yo creo que le compete mucho más que a la bancada naranja y que a Movimiento Ciudadano, a una sociedad que debe de vigilar el cumplimiento del Estado Constitucional de Derecho. Muchas gracias, Clemente Castañeda, por su anfitronía, gracias a ustedes por su tiempo y atención a esta rueda de prensa. Si usted no nos permite, coordinador, tenemos una pregunta de parte de los compañeros de la prensa. Les pregunta Karina Palacios, del Canal del Congreso. Hola, qué tal, buenos días. Preguntarles, bueno, qué va a pasar, qué va a pasar si el tribunal, más bien si la Comisión Permanente sigue sin incluirlos, a pesar de este nuevo recurso que ustedes han presentado, qué sigue legalmente. Y por otra parte, también preguntarles si van a presentar alguna queja ante alguna instancia internacional. Gracias. Miren, justamente en este incidente de inejecución de sentencia, le estamos solicitando al tribunal que se apliquen las medidas de apremio que son pertinentes, que van desde amonestaciones públicas, sanciones administrativas, pero incluso hemos solicitado al tribunal electoral que aplicando sentencias que han dictado en casos recientes de incumplimiento, se aplique la inelegibilidad a los funcionarios políticos, a los representantes populares responsables de este desacato. Particularmente, queremos que personajes como el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados pierdan el modo honesto de vivir, que es requisito constitucional, porque no es un modo honesto de vivir la reiterada violación, la sistemática violación a sentencias judiciales de un tribunal constitucional. Eso es lo que le estamos pidiendo al tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Alguien que viola la Constitución, que le hace fraude a la Constitución, que rompe con el juramento que hacemos todos los representantes populares cuando rendimos protesta, no puede pasearse impunemente por las instituciones, por el marco político institucional que tiene la República. Y yo creo que esto es un antecedente gravísimo, que si el tribunal no sanciona y permite, permite que sus resoluciones sean de chocolate, dejará prácticamente de existir como tribunal constitucional. Por eso creemos que esta es una discusión que va mucho más allá de la participación del movimiento ciudadano en la permanente. Es una discusión sobre qué efecto tienen las resoluciones de un tribunal constitucional en México y qué efecto debe de tener el desacato de diputadas, de diputados a las sentencias de este máximo tribunal en materia electoral. Déjame nada más completar lo que ya dijo muy bien el coordinador de los diputados. Para dimensionar de qué se trata, es un desacato a una sentencia judicial, llana, explícita, contundente, no sujeta a ninguna interpretación o a contentillo de quienes ostentan la mayoría. Es una obligación. Bien, imagínense ustedes que en la casa de las leyes no se acata la ley. Así de trágico, así de contundente y como bien se ha dicho aquí, pues por supuesto que es un asunto que trasciende a este tema en particular. Estamos hablando del compromiso que tiene la mayoría que por lo pronto gobierna este país de respetar las instancias judiciales y de respetar la ley. Así de grave y así de trascendente. Y por supuesto que en este país, si no se acata una resolución judicial, las consecuencias deben ser de la misma proporción. Están violando el Estado de Derecho y nosotros no vamos a dejar de exigir que se llegue hasta las últimas consecuencias. No puede quedar sin sanción un comportamiento de esta naturaleza. Y lo ha dicho muy bien el coordinador de nuestros diputados, no vamos nosotros a permitir que se salgan con la suya, que violen el Estado de Derecho y que estén cuestionando sin ninguna razón, sin ningún argumento jurídico, una resolución como la que hemos estado discutiendo aquí. Ese es parte del compromiso que tiene Movimiento Ciudadano con el respeto a la ley y al Estado de Derecho. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. ¿Qué tal, senador? Diputado, buenos días todavía a todos y todas. Pues en este sentido, políticamente, ¿qué van a hacer? Jurídicamente ya lo explicaron, pero también el tema político, regularmente también funcionan las cosas. Este país, como usted le ha tocado con el tema de los indígenas de Jalisco y Nayarit, no funciona si no hay presión legislativa, pero tampoco si no hay presión política. ¿Qué es lo que van a hacer, senador? O diputado Maynes, por favor. Creo que justamente este caso resume muy bien cuál es la lucha política, la posición política. Aquí está Juan Zavala, que también podría explicarlo, pero nosotros no queremos caer en el juego del presidente, del partido en el poder, de tener una guerra de lodo mediática de cara al 2024. Nosotros queremos asentar esta batalla en las instituciones y particularmente en las instancias del Poder Judicial de la Federación, porque lo que hay que hacer es delimitar, es ponerle límites a la competencia política. Lo que a este país le urge es que eso quede definido. Si un jugador de fútbol se mete a la cancha, lo amonestan, le pega los contrarios, les quita los instrumentos necesarios para la competencia, el uniforme, le pone una barrera a la portería, a la suya, va y tumba al portero, eventualmente ese jugador debe ser expulsado. Ese jugador es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y ese jugador puede ser quien sea, pero cuando se pierden los límites y las reglas, se pierde el sentido de la competencia y en la política y en la disputa política pasa lo mismo. Y eso es lo que está pasando hoy. No puede, como lo señaló aquí el propio presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, coordinador del Grupo Parlamentario Moderno en los senadores, no se puede obviar la ley en pos de la competencia electoral, no se pueden utilizar programas sociales, no se pueden violar los términos del artículo 134 constitucional para hacer actos anticipados de campaña, no puede ser que una gobernante de la ciudad más importante de México y de las más importantes del mundo esté reiteradamente haciendo proselitismo. Y lo que Movimiento Ciudadano ha ido haciendo es documentar esos hechos, pero llevarlos a las instituciones para marcar precedentes y para delimitar la contienda de la presidencia de la República dentro de los cánones establecidos por la Constitución. Y lo vamos a hacer para conveniencia de todos. Eso le va a convenir a quienes hoy son oposición, a quienes quieran competir en el 2024 en los estados, por el Poder Legislativo, por la Cámara de Diputados, por el Senado de la República, en los congresos locales, pero le va también a convenir a Morena cuando sea oposición. Eso es lo que olvidan quienes detentan efímeramente mayorías. Las cosas que hoy está haciendo Morena desde el poder con este tipo de negación. Recuerden que estuvimos a punto de que se desaforara sin juicio de procedencia a Margarita Zavala y a Edna Díaz en la votación de la Reforma Eléctrica por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Afortunadamente ahí el verde no acompañó esa atrocidad legislativa, pero hemos estado en los límites de barbaridades jurídicas, de barbaridades políticas que diluyen, difuminan los límites constitucionales que tiene en este caso la contienda electoral. Y nosotros queremos restaurar esos límites, restablecer el orden constitucional y dar una competencia en la mayor calidad jurídica posible y en el mayor apego al orden constitucional. No queremos caer en la guerra del lodo, no queremos caer en las descalificaciones personales, a dominem, tampoco, como lo ha dicho muy bien aquí el coordinador de los senadores, en esta idea de cargarle a un personaje, de decir vamos a votar en contra todas las iniciativas del presidente o de tal partido o de tal fuerza política simplemente por provenir de ese personaje político, porque eso es negar el espíritu mismo del Parlamento, pero vamos a actuar defendiendo el orden constitucional que nos conviene a todos, incluyendo a quienes hoy son mayoría y el día de mañana volverán a ser minoría. En el tema de la Junta de Conexión Política, ¿lo ven como una venganza por no sumarse al tema de la alianza de Vá por México? ¿Lo ven como una venganza? Sí. Déjame nada más complementar lo que acaba de decir bien Jorge Álvarez Maínez. Nosotros confiamos en la inteligencia del pueblo de México y creemos que explicar de manera muy didáctica, constante, lo que implica la violación a la ley, va a traer como consecuencia una sanción política a quienes hoy ostentan la mayoría. Es decir, quienes no están comprometidos con acatar la ley, con respetar a las instituciones, particularmente a las instituciones judiciales, no merecen y estoy seguro no tendrán la confianza mayoritaria del pueblo de México. Segundo, todo este embate contra Movimiento Ciudadano obedece sobre todo a nuestra autonomía, a nuestra independencia, para no plegarnos y no caer en el relato de la polarización y de la confrontación. Así lo hemos hecho en la arena electoral y lo hemos hecho también en la arena parlamentaria. Hoy lo que le incomoda a Morena y a su mayoría es justamente la independencia y la combatividad de nuestro grupo parlamentario, de ahora y de los anteriores. Por eso es que cada que nos pueden excluir, cada que pueden dañar, lastimar a Movimiento Ciudadano, lo hacen sistemáticamente, porque orgullosamente le somos incómodos al poder. Y eso, lejos de molestarnos, lejos de indignarnos, lo que hace es darnos mucho más fortaleza, porque justamente confirma que estamos haciendo lo correcto. Nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de negociación, componenda, acuerdo en lo oscurito, ni con el gobierno, ni con la mayoría, porque no tenemos necesidad, porque no creemos en eso, porque al contrario, lo que hemos hecho es construir una opción distinta que merece el respeto a las y los mexicanos y que en función de eso vamos a seguir trabajando. Sería todo de nuestra parte, no tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a los legisladores de MSC que nos hayan acompañado esta mañana. Y continuando con el orden ya establecido en nuestra agenda de actividades, toque le echamos con atención. Muy buenos días. Saludamos con mucho aprecio a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan y que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Desde luego, saludo también con mucho aprecio a mis compañeras diputadas, a mi compañero diputado, a mis compañeras senadoras. El día domingo, quiero comentarles, en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, ¿no se escucha? Reitero que el día domingo, en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, se confirmó que el partido político Morena está el día de hoy más preocupado por la sucesión de la elección que se llevará a cabo en el 23 y en el 24 que por gobernar y por gobernar bien. En el evento donde, por cierto, se esperaban a 30 mil ciudadanos simpatizantes de este partido político y que cabe señalar que únicamente se presentaron alrededor de 6 mil personas, pero sobre todo con esto violando tajantemente la ley electoral. Lo hicieron de una manera descarada, mediante el acarreo masivo de gente, así como de la compra de lonas, mantas, gorras, espectaculares, playeras, promocionando a sus precandidatos a la presidencia de la República y al gobierno del Estado, realizando con esto actos anticipados de campaña y reitero con esto violando la legislación electoral. Y no sólo nosotros, desde aquí lo mencionamos, ya también gente de su mismo partido, como lo fue el senador Monreal, desde este mismo espacio determinó que ninguna persona podía negar que se habían cometido actos anticipados de campaña en el evento del pasado domingo. Por ello, el día de ayer el Partido Acción Nacional, a través de nuestro representante ante el partido, ante el INE, el maestro Víctor Hugo Sondón y también acompañado del coordinador jurídico del partido Raimundo Bolaños, se presentó al Instituto Nacional Electoral una denuncia que aquí les muestro a todos ustedes contra el Partido Político Morena por dichos actos anticipados de campaña respecto de sus corcholatas. También quiero comentar que la percepción ciudadana del evento que llevó a cabo Morena en Toluca ha sido muy mala. De acuerdo con un análisis de la conversación de publicaciones de medios de comunicación digital, el 83% de los ciudadanos calificaron como negativo la celebración de dicho evento. En Acción Nacional tenemos muy claro que Morena a través de estos eventos masivos busca influir de una manera anticipada violando la legislación electoral y con esto la equidad la contiende electoral porque saben perfectamente que en el 23 les va a ir muy mal y en el 24 les va a ir peor y lo saben porque ellos no van a ganar porque la gente ya está cansada de malos gobiernos y de los nulos resultados que se han brindado a la ciudadanía. Las corcholatas, los secretarios de Estado, los gobernadores de Morena prefieren andar haciendo proselitismo y están más preocupados por la sucesión que por resolver las grandes problemáticas que tiene nuestro país y nuestro Estado de México. La gente ya está harta de la inseguridad y de vivir con miedo de ser víctima de la delincuencia por preferir abrazar y cuidar a sus delincuentes en lugar de proteger y de brindar seguridad a las y a los ciudadanos. No les queda claro y no han entendido la problemática y las cifras lo determinan. 120 mil homicidios y parecen no importarles a ellos porque en lugar de resolver este problema y los más que padecemos en el área de salud, economía, entre otros, tenemos a medio gabinete concentrados y enfocados apoyando a sus corcholatas a la presidencia de la República y a los candidatos al gobierno del Estado de México. Por eso, a pesar de que se anticipen con dichos eventos como el de Toluca, desde aquí les decimos que primeramente les ganaremos en Coahuila y les ganaremos en el Estado de México y posteriormente la presidencia de la República. En el Estado de México, y lo señalo porque soy diputado del Distrito 18 con cabecera en Huizquilucan del Estado de México, Morena se topará con una alianza que perfilará a la mejor o al mejor candidato con el mejor proyecto a fin de no permitir que Morena siga destruyendo a nuestra entidad. Hay mujeres y hombres preparados que van a levantar la mano y están haciendo el trabajo correspondiente para encabezar dicha alianza entre el PRI, el PRD y el Partido de Acción Nacional donde tenemos por ejemplo al diputado coordinador de la bancada del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en el Congreso Local al licenciado Enrique Vargas del Villar quien está recorriendo los 125 municipios del Estado de México están unidos desde el eje de la legislatura local es una persona de probada capacidad con la experiencia suficiente y que desde luego nosotros en Acción Nacional estaremos esperando los tiempos que marquen nuestras propias dirigencias para poder tomar la determinación de quien vaya abanderando pero hay que decirlo fuerte y claro en el PAN no estamos mancos y tenemos a un candidato que puede mostrar fortaleza y contundencia muchas gracias muchas gracias a nuestro diputado José Antonio García del Estado de México muchas gracias compañero al parecer están deliberando en la mesa directiva si hay agenda política o no que terrible que el diputado Gutiérrez quiera venir aquí al Senado de la República a implantar esa forma tan lamentable de conducción de un cuerpo colegiado ya regresa querida senadora Holguita regresa por el bien de la institución regresa por el bien del país sobre todo regresa por el bien de la pluralidad si no hay agenda política en esta sesión lo que están demostrando es que saben que violaron la ley y la constitución en el Estado de México el pasado domingo con total descaro funcionarios federales legisladores y también por supuesto la jefa de gobierno se reunió en Toluca se fueron a placear los que aspiran a ser candidatos al gobierno del Edomex pero también las corcholatas que se sienten presidenciables dejaron tiradas sus responsabilidades para irse de matraqueros sin importarles su obligación como servidores públicos así sin el mínimo empacho derrocharon recursos para intentar hacer un evento anticipado por cierto de campaña mientras en Morena estaban concentrados en su competencia de porras camisetas mantas y lonas midiendo sus fuerzas internas para ver quién tenía más acarreados ese mismo fin de semana México pasó a la historia como el segundo más violento ese fin de semana en nuestro país fue el segundo fin de semana más violento con doscientas con doscientas cincuenta y siete personas asesinadas en nuestro país de acuerdo con los mismos reportes de el gobierno y el respeto a las leyes electorales señoras y señores de Morena y el respeto a nuestras instituciones con esas acciones de gobierno refrendan que hoy está en enorme peligro la democracia está en enorme peligro las instituciones que dan certeza y que velan por los derechos y libertades que tanto nos ha costado conseguir como país está en peligro sin lugar a dudas todos los avances que se habían logrado no hay respeto por la ley por aquellos que dijeron que iban a guardar y hacer guardar la constitución parece que en Morena cuando escucharon eso de guardar y hacer guardar la constitución era meterla en su bolsa y no volverla a leer y no volverla a respetar su único objetivo es electoral mientras los mexicanos están enfermos y no tienen medicamentos mientras no hay empleo mientras miles de mexicanos están de luto y en dolor familiar por la pérdida de un ser querido lastimosamente por la inseguridad que se vive en este país los morenistas están concentrados inhumanamente solo en las urnas mientras el país se les deshace entre las manos a los miembros del crimen organizado se les libera incluso este gobierno los abraza a las víctimas de este país este gobierno las ignora a los periodistas este gobierno los ataca a los opositores este gobierno los persigue la impunidad campea en todos los ámbitos pueden robar con descaro y no pasa nada pueden financiar ilegalmente campañas políticas y no pasa nada los familiares del presidente pueden recibir contratos multimillonarios y tener conflictos de intereses y no pasa nada en morena violan las leyes electorales y creen que no les va a pasar nada es tan burda y ofensiva la forma en que rompen la ley que hasta los miembros de su propio partido hoy están cuestionando lo que pasa adentro de morena y lo que pasó este fin de semana por si lo desconocen o se hacen les recordamos que la ley general de instituciones y procedimientos electorales estipula que son actos anticipados de campaña los actos de expresión que se realizan bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de precampaña o campaña y este es el caso que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura de una candidatura o de un partido o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en un proceso electoral más claro cómo se atreve a decir el secretario de gobernación que no violó la ley cómo se atreve a mentirle así al pueblo de México no sólo violó la ley también violó la constitución y eso necesita detenerse cada abuso cada violación cada atropello de quien sea nosotros en el pan lo vamos a señalar por eso hoy en el grupo parlamentario de acción nacional tanto diputadas como senadores celebramos que se haya presentado por nuestro partido por el partido acción nacional ya una denuncia ante el INE en contra del partido de morena por actos anticipados de campaña es necesario hacer valer la ley en este país y para ello está el pan para ello estamos en la oposición y en el bloque opositor para recordarle al gobierno y a morena que no pueden violar la ley y la constitución y que si lo hacen nosotros estaremos acudiendo ante las instancias correspondientes para hacer valer el estado de derecho en nuestro país muchas gracias tiene ahora el uso de la palabra el diputado Humberto Aguilar a quien por cierto queremos agradecer por su presencia hoy a propósito de un tema que es importante para el grupo parlamentario muchas gracias muy buenas tardes días a todos por ustedes y por las redes sociales conocimos el sábado pasado un lamentable acontecimiento que se dio en el municipio de Huautzinango Puebla una turba inconsciente una turba de pobladores lincharon quemaron y por supuesto asesinaron a un joven de 31 años que ha motivado por supuesto que haya una indignación total no solamente en el estado de Puebla sino también creo que a nivel nacional eso es el reflejo de la descomposición del tejido social que hay en nuestro país y de ese discurso polarizador entre buenos y malos que se ha propagado desde el púlpito presidencial el día de hoy nosotros presentamos un punto de acuerdo precisamente para exigirle a las autoridades que se investigue a fondo el asesinato de este joven abogado con un resolutivo segundo de que se castiga a los responsables hay elementos que nos indican que pueden ser ubicados facialmente con nombre y apellido dado los avances tecnológicos que se tienen ahora y tercero estamos pidiendo que se repare el daño a sus familiares y por supuesto que se reivindique el nombre de Daniel Picasso quien se desempeñó hasta hace algunos meses como asesor del grupo parlamentario de acción nacional creemos sinceramente que este tipo de casos no pueden ubicar ni a Puebla ni a ningún estado en la opinión pública general ustedes recordarán que hace no mucho hace apenas 15 días el escándalo que se dio por el asesinato de una defensora de los derechos humanos de una activista en pro de la defensa de los derechos de las mujeres y 15 días después nos enteramos de un linchamiento hay que decirlo el propio viernes de la semana pasada la secretaria de gobernación del estado dijo que en Puebla en el año que va se han registrado se habían registrado nueve intentos de linchamiento y este fue el décimo que desafortunadamente terminó con la vida de el joven Daniel Picasso Puebla no es nuevo que se den este tipo de casos en 1968 recordarán que hubo un linchamiento de jóvenes estudiantes en el 2015 a unos encuestadores los confundieron y los lincharon y ahora este caso tan lamentable por eso hemos pedido a la mesa directiva que se haga un pronunciamiento de la comisión permanente sobre el particular y hemos pedido también que sea un minuto de silencio en su memoria aquí hay algunos de los muchos compañeros suyos que manifiestan su solidaridad no sólo a su familia sino también entre ellos mismos solidaridad a la que yo me sumo a este grupo de asesores que el día de hoy nos acompañan es el tema y les agradezco mucho su atención sobre este asunto buen día la diputada joana que colaboró estrechamente con daniel muy buenos días a todos antes que nada queremos manifestarles el nombre y representación de cada diputada de cada diputado integrante del grupo parlamentario del partido acción nacional pero también de cada administrativo de cada asesora de cada asesor de cada secretaria y de cada secretario de toda la comunidad del poder legislativo y a nombre propio profundo dolor y consternación por este crimen atroz que le arrebató la vida a un joven talentoso asesor del poder legislativo por mucho tiempo y que lo continuaría haciendo y que además le destrozó la vida a su familia además queremos condenar el acto señalar que esto es algo que ni la sociedad ni las autoridades podemos volver a permitir que no pueden existir nuevamente imágenes de jóvenes inocentes o de cualquier persona inocente maniatada caminando en la oscuridad alrededor de casi 30 criminales que los asesinen solicitamos exigimos justicia al gobierno de Puebla a la Fiscalía General de Justicia y solicitamos también que nos informen de manera inmediata que acciones preventivas se están haciendo porque hoy podemos conocer gracias a los medios de comunicación que todo este acto se realizó a partir de rumores y a partir de falsas noticias que hizo el ayuntamiento o que hizo el gobierno de Puebla para poder desmentir esto y evitar la tensión entre los pobladores si no se realizó nada entonces exigimos que en este momento se nos indiquen cuáles son las acciones preventivas que se están realizando para evitar más actos atroces y más homicidios como el que pasó con nuestro compañero y amigo Daniel Picasso le extendemos desde aquí nuestra solidaridad y nuestro apoyo incondicional a toda su familia que en este momento sabemos que están pendientes de los actos que todos los que estamos aquí realicemos para exigir justicia vamos a continuar con ellos caminando de la mano para exigir justicia sabemos que la fiscalía ya emitió un comunicado en el cual cinco personas han sido aprendidas no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que todos aquellos que participaron en este cobarde asesinato estén tras las rejas gracias a todas si ustedes nos los permitieran pasaríamos al apartado de preguntas al momento tengo registradas tres preguntas la primera de ellas es de Félix Muñiz de Punto Aéreo gracias senadores diputados muy buenos días preguntarles bueno ahorita refiriéndome el tema de Puebla el hecho parece ser que por las imágenes que conocemos es el pueblo el que actúa eso no impide a que haya justicia y si es el mismo pueblo también se le debe de sancionar sería una pregunta la otra pregunta para la senadora Kenia acaba de ayer o antier la magistrada Sánchez Pozos de revelar que hay una red de corrupción en la suprema corte de justicia y la encabeza precisamente el magistrado Saldívar que está pasando allí en la suprema corte de justicia también está podrido el asunto que habría que hacer reformar también el poder judicial y ya hablando de violencia lo que vimos ayer en Chiapas en San Bartolo de las Casas en el Estado de México o sea más preocupados están por los candidatos que por este por atender esas causas quien me quiera responder también esta pregunta gracias claro que sí gallito nadie nadie escudado en el anonimato puede reclamar impunidad absolutamente por eso hablaba yo de los avances tecnológicos que ayudan a estos procesos de investigación se requiere voluntad se requiere voluntad porque se habla en unas versiones periodísticas de que policías municipales conocieron del caso antes de que fuera linchado y no instauraron los protocolos de actuación que están validados en el gobierno del Estado de Puebla para los casos de linchamiento ustedes imagínense que tan graves en Puebla que hay protocolo de actuación para los casos de linchamiento que no se llevaron a cabo evidentemente hablé en un principio y dije fue una turba porque en una turba pretenden que no se identifique y en una turba se envalentona el que no da la cara el que patea sin conocer a quien está pateando el que golpea puñetea o incluso con armas blancas puede lastimar a alguien creyendo que nadie lo está viendo eso debe acabar en nuestro país pero eso también es producto de una descomposición social por eso insisto nadie se debe escudar en el anonimato para buscar impunidad a pesar de haber cometido un crimen sin duda solamente para abordar unos segundos el tema de la inseguridad de nuestro país lo que está pasando en San Cristóbal de las Casas es el ejemplo más claro de que en México los mexicanos se han dado cuenta que este gobierno abraza a los delincuentes lo que está pasando en San Cristóbal de las Casas demuestra que nadie le tiene miedo a cometer un delito que nadie le tiene lastimosamente miedo a violar la ley y saben por qué porque el mensaje desde Palacio Nacional es terrible es claudicar en el Estado de Derecho es que desde Palacio Nacional incluso lo justifican con usos y costumbres es una aberración lo que está pasando en este país y el culpable tiene nombre y apellido y se llama Andrés Manuel López Obrador la violencia los asesinatos lo que está sucediendo lastimosamente en contra de los mexicanos está generado hoy desde el gobierno que está arrodillado al crimen organizado eso tiene que detenerse no importa de qué partido político seas es más hay millones de mexicanos que ni siquiera les gustan los partidos políticos pero a todos los mexicanos y a todas las mexicanas está lastimando esta inseguridad brutal solapada desde el gobierno y en lo que toca a la corte y a cualquier poder incluso al poder legislativo al poder ejecutivo y también al poder judicial ya basta ya basta de contratos a modo ya basta de negociaciones en lo oscurito ya basta porque la gente está harta de ese tipo de ilegalidades y si hay algo ilegal en la corte se tiene que denunciar pero sobre todo se tiene que sancionar gracias Carlos Guzmán de CMX Noticias ¿qué tal senadora? dos preguntas nada más rápidas una esta comisión permanente tiene atribuciones también en el tema de los gobernadores es preguntarle si están contemplando el llamar al gobernador de Puebla por este caso obviamente pero también por el caso de la activista que falleció el caso de la periodista que también falleció ya son tres en los últimos 20 días senadora o diputado quien quiera contestar y la segunda su posición respecto al tema de Movimiento Ciudadano lo que pasó ayer que nuevamente le negaron el lugar en la comisión permanente gracias gracias Carlos a nosotros nos dio mucho gusto que 15 días después de que se conoció del asesinato de esta activista defensora de los derechos humanos se vinculara ya a proceso a los presuntos homicidas nosotros lo que pedimos es bueno autor intelectual falta el autor material nosotros lo único que pedimos es que se respete el debido proceso porque en este tipo de casos no pretendemos que haya connotaciones políticas es un tema estrictamente de investigación policiaca y por supuesto de integración de una carpeta de investigación que satisfaga a todo mundo familiares ciudadanos y todo yo como poblano te lo digo la misma celeridad que le dieron al caso de la periodista le deben dar al caso del hinchamiento de Daniel Picasso porque son temas diferentes pero los dos atañen a la seguridad pública precisamente porque los índices delincuenciales se han incrementado eso por un lado por el otro te puedo decir yo estuve en la junta de coordinación política el día de ayer participé en el debate y te puedo decir que la posición del PAN fue de respeto al cumplimiento de la sentencia de la sala superior del tribunal del poder electoral del poder judicial de la federación porque lo dije ayer en el debate y lo ratifico hoy muchas sentencias del tribunal han afectado al partido acción nacional no hemos estado de acuerdo con ellas y sin embargo las hemos acatado las sentencias del tribunal se cumplen y en este sentido pedimos que se votara precisamente porque los órganos de gobierno toman sus decisiones por mayoría absoluta pero haciendo valer el voto ponderado y el PAN votó a favor de que se cumpliera la sentencia del tribunal como votaron también los representantes del PRD de Movimiento Ciudadano y del PRD gracias la última pregunta es de Fernando Moctezuma de CCO Noticias gracias senadoras senadores precisamente en este sentido sobre qué sigue después de que no se acatara esta resolución de la corte qué sigue para la JUCOPO bueno también el día de ayer el presidente de la mesa directiva presentó un acuerdo para que fuera validado por la Junta de Coordinación Política haciéndole ver a la sala superior del tribunal que no podían cumplir la sentencia está claro que el artículo 99 de la constitución dice que las sentencias de la sala superior del tribunal son inatacables por lo tanto a nosotros nos parece que el incumplimiento en un determinado momento puede llevar desde el apercibimiento hasta medidas adicionales creo sinceramente que se debió acatar la sentencia del tribunal precisamente para no tener que controvertir después o ser en su caso sancionados después los legisladores muchas gracias a ustedes les agradecemos mucho muy buenos buenos días todavía y recordarles a nuestros compañeros de los medios que de acuerdo a nuestra agenda de actividades toca el turno al grupo parlamentario de morena así es que los invitamos para que por favor no se muevan de sus lugares porque ya están con nosotros las legisladoras y los legisladores del grupo que de sus que de sus